Reporta Secretaría de Salud Avances de Centro en Cloración del Agua al 94.45% Villahermosa, Tabasco, a 23 de julio del 2017 Luego de verificar el contenido de cloro residual permitido para el agua de uso y consumo humano en tomas domiciliarias de localidades urbanas y rurales, el Departamento de Salud Ambiental de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud concluyó que las plantas potabilizadoras del Sistema de Agua y Saneamiento del Ayuntamiento de Centro poseen una eficiencia de cloración del 94.45% En un oficio firmado por el Secretario de Salud, Romel Franz Cerna Lederi, dirigido al alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa, se informan los resultados del porcentaje de eficiencia de cloración detectadas en las localidades de Centro durante la vigilancia sanitaria de la calidad del agua mediante el monitoreo de cloro residual libre el periodo del 30 de abril al 3 de junio de 2017 Las pruebas verificadas correspondieron a las localidades de Medellín y Madero II, Buenavista Río Nuevo IV, Gaviotas Norte, Corregidora Ortiz V, Medellín y Pihuah III, Gaviotas Sur, Parrilla, La Lima, Nueva Pensiones y Tamulté de las Barrancas En mayo pasado, el entonces titular de salud, Rafael Arroyo Yagur, felicitó al ayuntamiento porque en el primer trimestre de 2017 alcanzó el 90% en eficiencia, significando que el municipio de Centro avanzó casi 5 puntos que el municipio de Centro avanzó el 0.1216, influencers aindet sounded sonido global el sólo